Yo creo que el partido lo hemos llevado donde nosotros queríamos. Creo que ha sido un partido intenso, un partido disputado, un partido en el que la Unión Balón-Pedical-Everijana creo que ha maniatado un poquito al Jerez en todas sus acciones de ataque. Creo que la única jugada de peligro que he visto ha sido la última, hasta el rechace que ha dado en el palo, que también tiene este tipo de jugadas para poder sacar los puntos. Y la verdad es que me vi muy contento y muy satisfecho del partido de mi equipo. ¿Se esperaba quizá un Jerez un poquito más agresivo o con más posesión de balón, más iradalario, proyectos actualmente, como usted dice, solamente ha tenido una ocasión clara? Bueno, sí, me esperaba algo más, la verdad. Lo que sí es cierto es que no sé si ha sido por acierto nuestro. Creo que hemos estado a un nivel muy alto en balón parado, en el uno contra uno, en el cuerpo a cuerpo. Creo que nos hemos fajado bastante bien con el contrario y creo que ahí es donde te refería anteriormente que hemos maniatado un poquito los juegos del Jerez. Gracias. 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 Gracias.